En cuanto aparece a la luz roja, comienza el show. Aquí le mostrábamos hace unos días a estos luchadores que ya son todo un show, un espectáculo, la sensación en calles de Tijuana. Vuela en una pirueta. Los automovilistas lo filman con su celular. Esta batalla dura el tiempo que permanece la luz roja en el semáforo. Cada quien tiene su sueño. Él ha tenido varios, pero yo digo, este fue el que le quedó mejor porque como está flaquito, la parquita, y como es gracioso para bailar y para hacer esos movimientos, pues sí. Se trata de una familia nativa de Guanajuato que decidió emigrar hace un año a Tijuana para buscar mejores oportunidades de vida. Y en los cruceros de esta ciudad fronteriza hacen gala de sus habilidades acrobáticas. Fue idea de él. Una ocasión andábamos así, la verdad andábamos en crisis, en quiebra. Me dijo mi niño, papito, y si nos ponemos a luchar, ¿no crees que nos iría bien? Y me dice, vamos papi, yo quiero, vamos a hacer eso. Yo llevo como más de ocho años practicando lucha libre. Ellos tienen poquito, como dos años, desde dos años, él empezó desde los tres años, él de los seis añitos. Y vaya que no les cuesta, los usuarios en redes sociales lo han calificado como el mejor espectáculo de lucha libre callejera. La verdad, esto lo agarramos como un juego, yo la verdad, mi sueño es luchar en un ring, esto lo agarramos como si estuviéramos luchando de verdad, pues sí, lo voy a ver si me gusta. Mini Parca es el más pequeño de la dinastía. ¿Te gusta hacer lo que haces? Sí. Sí. ¿Qué sientes cuando la gente te aplaude o te da dinero? Bien. Sí. ¿Y admiras a la Parca? Sí. En Tijuana, para Imagen Televisión, Jorge Nieto. Pues ahí está la parquita y también mi rey misterio. Ahí pues ya lo estaba buscando también el comité de lucha libre para darles algún premio, ojalá que los encuentran también. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.